Amigos, buenos días. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo muy bien. Miren, estoy aquí en el aeropuerto de Tijuana. Y ya fui a México a un evento de Me Too. Me Too es un network de YouTube y va a ser un evento en el foro Blackberry. Les estuve avisando en Facebook, de hecho, para ver si podían ir para vernos. Les quiero enseñar lo que llevo de comida. Llevo mandarinas, una ensalada y tiene lechuga, jícama, pepino y ahí adentro vienen dos manzanas. También traigo esta bolsita de manzanas chiquititas. Esta otra bolsita de mandarinas chiquititas que le llevo a Yuya porque le encantan las mandarinas. Es una fan de las mandarinas que encontré estas mandarinas chiquititas y le mandé la foto y me dice, están divinas. Entonces le voy a mandar unas mandarinas. ¡Suscríbete! Aquí hay un restaurante que se llama Ojo de Agua, que me encanta, está en Polanco. Y vean, por favor, me encanta porque tienen una súper selección de frutas y verduras. Y luego por acá también. Y tienen jugos, ensaladas y licuados. Vean estos mangos. Vean. Y miren, encontré un vasito de sandía. Entonces, claro que lo tenía que agarrar. Tengo mucha hambre, amigos. Pero sí, si están aquí en México, tienen que venir porque tienen de todo. Miren, pérsimos allá arriba, esos jitomates deliciosos. Y aquí también tienen, miren, una selección de nueces y semillas. Es como el paraíso de cualquier crudivegano. Ahorita me acabo de encontrar uno de ustedes y en serio es súper lindo cuando las veo y me dicen que las inspiro y que las motivo. Y que sienten como que buena vibra de mí, buena energía. Y nada más quiero decir que todo lo que tú ves en mí está en ti también. Somos el reflejo del uno al otro. Al final todos esencialmente somos amor puro. Pues miren qué delicia. Voy a empezar con un plato de frutas. Y lo vamos a comer esta ensalada. Y tengo mi agüita de coco también. ¡Salud! Miren con quién estoy, Miranda Ibañez. Tienen que ver sus videos. Nos encontramos en el baño, estaba haciendo pipí y salí. Sí, la vi entrar y yo, a ver, ese pelo azul, ese pelo, no, ni, no, es como de diferentes colores. No sé, ya está muy bonito. No, me encanta, está bien bonito, así que vean sus videos. Y hagan sus recetas, son buenas de verdad. Ay, sí, coman más frutas y verduras. Alex, tienda para los que no lo conocen. ¡Viva las verduras! Ay, muy bien. Nada, taco, no nos gustan los tacos, pura verdura. Tacos de jicama. Sí, tacos de jicama. Y su hermosa novia, Ana, es rusa. Sí, qué bien. ¿Cuál es tu experiencia de conocer a Robana, la reina de las frutas? Ay, ya me casi convirtió a volverme también a Cruz de Verana. ¿Cruz de Verana? ¿Cómo te llamas, no? Cruz de Verana, sí. No te agüites cuando la gente te deje de ver. No te agüites cuando los números empiecen a bajar. Hay alguien que siempre va a estar al pendiente de ti, que siempre va a ver todo tu progreso, y que siempre va a estar todo el tiempo viéndote, Charles Darwin. Gracias, los hechos de la palabra. Amigos, ya venimos llegando aquí a la After Party. ¡Miren quién está aquí! ¡Alex! ¡Lo reten! ¡Y lo va a cumplir! ¡Y lo va a cumplir! ¡Lo voy a cumplir! Estoy en una taquería con mis amigos, y les quiero enseñar que voy a pedir, ¿ok? Bueno, ¿qué pedí? Es nopal, jitomate y aguacate. Y miren, aquí tienen un pico de gallo que también le voy a poner, y sabe riquísimo. Entonces, sí, la verdad, nunca había comido en una taquería haciendo crudivegana, pero pueden pedir algo así. No es elote, mija. ¿Qué es el pozole? No, a ver, a ver. No, el elote es la cosa amarilla que ustedes conocen como corn. ¿Sabes? Aquí. ¿Por qué me tratan de cocinar? No, es que lo digo porque, mira, esta niña come vegetales. Sí, verduras. Ella toma vodka. A mí no me gusta. Ella come arepas. Y son buenas. Elote y maíz es lo mismo. No, 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 no es lo mismo. Una cosa es elote y otra cosa es el maíz. Y tú me digas, no, 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 porque los granitos que tiene el elote, el pozole, no, no es, no es elote, güey. Yo no pensé ni una sola. Entonces, ¿pozole es elote? Es con elote. ¿Es con elote? Sí, lleva el pozole. Amigos, ¿qué lleva el pozole? ¿Qué lleva el pozole? El pozole lleva maíz, ojo, no elote. No, no. En Estados Unidos sí, aquí no. ¿Cuál es la diferencia? Sí. La rusa, la rusa. Ella rusa, ella rusa, amigos. Entre el maíz hay mucha. Creo que ha visitado más lugares de México. ¡Para el menteje! Aquí hay otro roast. Mira, el elote y el maíz es muy diferente. El elote es ese, ese... ¡No! ¡Qué chingados! ¿Ese qué? ¿Esa madre? A ver, a ver. A ver, rápido, es Snapchat. No, no, no. 10 segundos tiene un pozole. 10 segundos parece que es un pozole. Está perdido. El maíz es algo que sale de la tierra. El elote es algo que sale del maíz. Ojo, es diferente y lo pueden buscar en Wikipedia. Amigos, amigos, ya me voy a dormir. Ya vengo llegando aquí al cuarto. Es súper tarde. Me estoy mega desvelando. La verdad, me la pasé súper bien. El roast estuvo, pues, medio rudo, pero chistoso. Pero más que nada, me encantó conocer a muchos youtubers que ya los conocía por video. Y la verdad, todos son súper, súper lindos, súper buenas personas. Muchas gracias, amigos. Gracias por acompañarme en este video. Gracias por ver el video.